Las imágenes que usted logra ver en su pantalla, en los periódicos y revistas, es gracias a ellas y a ellos, camarógrafos, fotógrafos y fotógrafas que a través del lente de la cámara captan imágenes que transmiten historias, situaciones y vivencias colectivas. Ambas profesiones son indispensables en la labor desempeñada por los medios de comunicación, en la transmisión de noticias e información de interés local y global, aunque por muchos años este lugar solo estuvo ocupado por hombres, hoy el sexo femenino mantiene pasos firmes en él. Arlet es clara muestra de ello, tiene siete meses como fotógrafa de una agencia digital que en corto tiempo le brinda grandes satisfacciones. Sí, claro, tenemos muchas compañeras que son fotógrafas y las ves que hay arriesgando el físico, tirándose al suelo, o sea, la verdad es que ahorita hay oportunidad para las mujeres y está muy bien que vayamos adentrándonos en el campo, tanto de fotografía, camarógrafas, hay muchas, bueno, hay una aquí en Puebla que es muy distinguida, es mi amiga y pues también está muy bien que nos abran las puertas, porque al final tiene que haber pues esa libertad. Cada 20 de febrero se destaca la gran labor de las personas dedicadas a estas profesiones, así como su contribución con la divulgación de información audiovisual. El equipo de CET Noticias cuenta con perfiles que a diario contribuyen en la cobertura para llevar a usted contenido de calidad, donde la experiencia y el ímpetu marcan la diferencia. Todos los días, todos los días vemos gente, gente diferente, casos diferentes, diferentes historias que contar detrás de una cámara, de un lente, y como lo comentaba, siempre nosotros hacemos llegar las historias a la gente. Así es, tienes que proyectar lo que tú estás viendo, pero para que la gente lo entienda y lo disfrute, porque hay muchas cosas que no puedes disfrutar, son cosas tristes, pero nuestro trabajo es ser los ojos de la gente. Esa fecha también sirve para rendir homenaje a aquellos camarógrafos y fotógrafos vinculados a los medios de comunicación afectados en el ejercicio de sus profesiones. Desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones, nos congratulamos en extender a los profesionales detrás del lente nuestras felicitaciones por su gran labor. Con imágenes de Tomás Zamora, informó para hacer noticias, Andrea Casco.